Este es un dato que seguro no sabías, el 50% de los ingresos de las tiendas en Colombia provienen de la venta de cervezas. Estamos en Bavaria, una empresa de más de 135 años de trayectoria y que emplea directamente a más de 4.500 personas en todo el país. Y escuchen esto, por cada empleo directo se generan 20 de manera indirecta. Es decir, más de 90.000 personas viven de esta industria. Una compañía que le apuesta a la sostenibilidad, donde el 100% de sus cervezas son hechas con energía eléctrica solar. Hace dos años hicimos este compromiso con el país y hoy nos enorgullece decir que estamos cumpliendo. Gracias a nuestra alianza con Enel Green Power, hoy cumplimos la promesa. Nuestras siete cervecerías, dos malterías, laten al ritmo del sol, utilizando la energía generada en el Parque Solar Guayepo 1 y 2 en el Atlántico. Esta es una industria incluyente, local y natural. Se hace con elementos provenientes de la tierra, lo que hace que la cerveza tenga una oferta de valor única y sea ideal para diferentes ocasiones de consumo. Y ni hablar del impacto que genera en la economía colombiana, estamos hablando del 1% del PIB. Un gracias gigante a nuestros clientes, a nuestros consumidores y a todos los colombianos que hoy podemos brindar juntos por un futuro más prometedor. Salud por Bavaria, una empresa que lleva 135 años apostándole a un futuro con más motivos para orientar.